Buenos días, les habla Bárbara Elisa Rusmeyer, directora del establecimiento Jardín Cristóforo Colombo. Nuestro establecimiento ya lleva muchos años con el programa Vida Sana, en donde viene el profesor los martes y jueves a realizar las actividades físicas a nuestros niños. Este beneficio nos ayuda muchísimo en lo que es la motricidad, ayuda a potenciar nuevas habilidades y también hábitos. También ellos ya tienen su rutina, que viene el profesor, se sale al patio o también tenemos la posibilidad de salir a la cancha de nuestra Villa Cristóforo Colombo a realizar diversas actividades. A través del juego ellos también van aprendiendo, también se van reforzando los colores, los números y otros diversos ámbitos pedagógicos que también este programa nos ayuda a potenciarlo más. Y este beneficio les ayuda muchísimo a salir de la tecnología, que aquí los niños se mueven. Ellos van descubriendo su medio, su entorno, para que también ellos puedan ser felices a través de cosas muy simples, porque hay que formarles rutina a nuestros niños o niñas desde pequeñitos. Así para que cuando ellos sean adultos se puedan desarrollar súper bien en lo integrado. Queremos invitar a toda la comunidad, que lo más simple pueden ser muy felices a los niños y niñas. Salir en bicicleta, salir a caminar, ir al cerro, aprovechar nuestra comuna que es muy hermosa. San Vicente tiene muchos lugares hermosos donde podemos salir. Entonces invitamos a toda la comunidad y también así a la vez el consumo de agua. Y que este hábito también siga desde la casa. Aquí nosotros se trabaja mucho en la familia, porque la familia es el primer agente educativo de nuestros niños y niñas. Nosotros estamos para apoyar y entregarles todas las herramientas para que ellos sean seres integradores. Hola, buen día. Mi nombre es Eduardo Carreño. Soy profesor de educación física que trabaja en el programa Vida Sana del CEFAM. Y bueno, ahora nos encontramos acá en el Jardín Cristóforo Colombo, donde estamos realizando una actividad con los niños. Donde principalmente realizamos trabajos motrices, movimientos de locomoción, de arreptar, manipulación. Lo principal de esto es que buscamos que los niños acá en esta instancia se muevan, jueguen y lo pasen bien en ese sentido. Es súper importante en esta edad realizar actividad física porque es la base de nuestro movimiento. Acá cuando es chico aprendemos todo, a arreptar, a lanzar, a atrapar, que son cosas básicas para el ser humano que principalmente se adaptan en esta edad en los niños. Nosotros reforzamos harto en ese sentido el salto, que se muevan, que se desplacen. Es algo que lo vemos bien seguido. Harto salto, harto correr, moverse, gritar. Entonces es algo principal para los niños que, claro, adentro de la sala igual lo pueden hacer, pero de otra manera.